Parece haber ya superado ese rompimiento, ese amor que sentía por Casper Smart. Oye, dicen que ya lo superó, ya lo olvidó, que ahorita está disfrutando su soltería. Quiere un tiempo para ella sola. Y que se le ve radiante. Se le ve, pues sí, imagínate el video del... Juan Manuel Navarro con Reporte Hollywood. Busca seguridad y confort para tu vehículo. Suspensión automotriz GROP 8047-200. Hola Mónica y Charles, los saludos desde una de las bellas montañas de Hollywood, donde varias celebridades tienen sus mansiones. Y desde aquí, iniciamos con la información. El actor Brandy Cooper fue perseguido hace unos días por los paparazzi en Los Ángeles mientras llegaba al aeropuerto de la ciudad. En un principio, parecía que el actor no le hacía caso a sus fans, quienes lo esperaron para conseguir su firma, pero era porque llevaba prisa. Ellos insistieron y finalmente lograron que Brandy Cooper le regalara su autógrafo en los pósters que llevaban. Dos jovencitas le pidieron la clásica foto del recuerdo y él con gusto aceptó. Se había dicho que Brandy Cooper tenía fama de inaccesible con sus fans, pero estas imágenes dicen más que mil palabras. Después de haber terminado con su bailarín Casper Smart, Jennifer Lopez se ve más radiante que nunca y así se lo deja saber a sus fans a través de las fotografías que publica en las redes sociales. JLo luce espectacular en París al lado de la diseñadora Donatella Versace, quien presentó su desfile de modas. La actriz no pierde la ocasión para mostrar su escultura al cuerpo y aunque por ahora no se le conoce un nuevo galán, se rumora que ya tiene varios pretendientes, pero ella no se decide. Por último, les mostramos un adelanto de la nueva película de Scarlett Johansson, titulada Lucy, en donde interpreta a este misterioso personaje, quien es expuesto a un nuevo experimento, en donde jugarán con el poder de su cerebro y eso podría tener consecuencias fatales. En el próximo Reporte Hollywood les voy a mostrar todo lo que pasó en la premier de la nueva película de Cameron Díaz, titulada Sextape. Eso es todo por esta ocasión. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Juan Manuel Navarro y como siempre nos vemos la próxima. Reporte de Hollywood.